Aquí ven lingotes de hierro que esto se puede ir... ¿Veis? Esto... ¡Ah! ¡No! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡En serio! Muy buenas a todos, soyis y chicos y bienvenidos a la serie definitiva de mods Y bueno, realmente no tenía para nada pensado grabar esta serie hoy Porque el vídeo que grabé ayer aún no lo he subido y por lo tanto no lo habéis visto Y lo primero que voy a decir es que en este vídeo no he visto los comentarios que me habéis dejado en el anterior Porque obviamente aún no está subido, entonces no puedo implementarlos en este vídeo de hoy Así que por si acaso me decís algo, me decís ¿Ves? No hiciste lo que te dije o no has hecho tal Es porque aún no lo he subido y no lo he visto Pero tenía muchísimas ganas de jugar porque ayer me di cuenta de que el vídeo que grabé era bastante cortito Era como de 15 minutos y me subió bastante mal Digo, joder, me gustaría haber grabado un poquito más largos porque sé que os gustan Y yo la verdad es que tenía bastantes ganas porque estoy muy motivado con esta serie de mods Y con este mod porque hay muchísimas cosas de las que podemos hacer En este caso, en este capítulo me gustaría intentar arreglar mi casa E intentar quitar todos estos malditos bichos Pero no sé de qué manera puedo conseguirlo, ¿vale? Entonces el reto de hoy sería más que nada Intentar quitar a todos estos malditos bichos de aquí ¿Vale? Porque me he dado cuenta, mirad Voy a pasar por allí para que lo veáis Que creo que lo mostré en el último vídeo Pero por si acaso yo os lo vuelvo a enseñar Mirad Aquí hay una cosa muy muy chula y muy interesante Bueno, estamos en el castillo Por si alguien viene nuevo Pues es un castillo gigante En el cual tenemos de todo Mirad Aquí abajo, allí donde están Hay un bloque de diamante muy hermoso Y con ese bloque podíamos ya hacernos Los picos de diamante, etc, etc Y poder sacar cosas ya muy ricas, ¿no? A ver, entonces voy a intentar subir aquí arriba Espero no comerme ninguna trampa más Porque la verdad es que me molestaría bastante El hecho de tener que morir otra vez Por culpa de esto Bueno, esto es bastante épico Mirad Es que está muy épico Es que Como ya dije ¿Quién coño quiere vivir en una casucha Cuando tenemos un pedazo de castillo en el aire? Bastante épico Y bueno, aquel barco Es el barco de Katia Que es una amiga que tengo Que me dice Ponle aquel barco en mi nombre El nombre de Katia Pues aquel barco se llamará Katia Para ver cuando lleguemos Que aún no voy a ir Porque la verdad es que voy a morir Y me van a reventar Entonces Sin más chicos Vamos a empezar a hacer La casita de verse Que va a estar por aquí Debería poner aquí unas antorchitas Vamos a ver Ahí estamos por aquí Esto sí Más o menos Si vemos un poquito El tema Salta verse Y coloca Ahí estamos Me queda bastante bonito A la cima tenemos las vistas Todo esto aquí podemos Incluso remodelarlo Para que se viera Yo quitaría todo esto Y lo pondría de cristal Para que se viera todo Y bueno Son muchísimas cosas Las que podemos hacer Es que Me da muchísimo Palo El hecho de que Me van a matar Entonces Vale a ver Aquí arriba Tengo bastante cobijo Y puedo empezar ya A poner las cositas Para empezar a crear También otras cosas Por lo tanto Los bichos ahí Lo único que pasa Es que me molestan bastante ¿Qué coño? What the fuck? Man 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 Que te pego con mi cama Man no sé Donde coño has salido Pero Out Out of here Out Out Muere 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 que tengo una cabeza De xenomorfo Vale muere No hay problema No hay problema Vale lo que pasa Es que me has asustado un poco Entonces mira Aquí por lo menos Ya tenemos Nuestros estos Metemos un poco de carbón Aquí Lo partimos así un poco Y podemos hacer Varias cosas a la vez Entonces en este oro Voy a meter esto Y creo que pillé algo más Como el titanium este Que con el titanium También vamos a poder Hacer bastante marcha Y bueno la verdad Si lo pienso Es que no tengo Ahora mismo Casi nada De palos Nada más que tengo Estoy viendo 5 Y debería hacerme En un momento Aquí una espadita Para poder Matar La verdad es que El vídeo que grabé ayer Tampoco tenía mucho El día Me notaba un poco raro No me encontraba muy bien Y digo Tampoco me ha salido Como el típico vídeo Que te sale Que dices Bien me ha gustado Como ha quedado Y eso lo notaba También el youtuber Mucho Y yo creo que vosotros También dices No ha estado a ver si igual Que cuando está Tranquilamente Porque ya os digo Mira si es un mini zombie Esto se está llenando No voy a poder Yo no voy a poder Es que aún no Es que necesito una metralleta O algo tío ¿Cómo era la metralleta? A ver si con la metralleta Empieza a fulminarlos Vale M4 Era M4 carabina Ahí está Era con los Aluminum ingot Y una palanca Vale Esto creo que me da Vale Aluminum ingot Si que tengo bastantes Y necesito La señora palanca Vale La palanca era con una roca Y un palo Puede ser Si no me equivoco No me equivoco Si ya está Mi palanquita Vale Vamos a hacernos otra M4 Que bueno Realmente tampoco sé Si podemos recargar O sea Hacer cargadores nuevos O algo Pero no sé Cómo estaría el tema Es que estaría Muy OP No sé Voy a intentar Hacer aquí cosas raras Porque me acuerdo Que el crafteo era esto Bueno da igual Me crafteo otra Y a tomar viento Ahí estamos Saca otra M4 Vale Y con este M4 Vamos a intentar Matarlos Hijos míos Vais a tener que morir Vale Sois demasiados Y yo voy a leon A tiros aquí Morir Insensatos Ahí 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 Palmar No realmente Los quedan más por culo Coño Tú fuera Se me ha fundido ya La maldita metralleta Tío Me están inflando Me están inflando Han visto que he declarado Y me quedo sin malas Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Bueno sigo gastando Lingot Ah mierda No tiene que haberlo gastado Del todo porque Me acabo de acordar Que podemos hacer Incluso más armas Más armas Con la Con esta podemos hacer El pulse fire Incluso más Cosas Como esta Que de hecho Ahí tenía Ahí tenía Lingotes Tío Voy a sacar Un metrallete Y poder sacar Más balas Vale Lingotes Estos me sobran Creo que tengo Algo de oro Que mierda Lo gasté En hacerme La cosa Esta Y ahora mismo No puedo Vale Pues sabéis Que os digo Que voy a intentar Esto Cerrarlo Como pueda Me va a tocar Y me va a tocar A por Matar Joder tío Que pesados De los cojones Flúchate aquí Vale Y si bajo Por una torre De al lado Porque aquí también Tenía mucha marcha De hecho los cerré aquí Vale Voy a intentar Jugármela primero Por aquí Vale Pero ves Estás loco Esta serie Es una locura Vale a ver Venir aquí Venir aquí Amores míos Si no me matéis No No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar La he liado 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 mucho No tenía que haber abierto No tenía que haber abierto No tenía que haber abierto No 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 Sabéis lo peor ¿No? Sabéis lo peor De todo esto Sabéis lo peor No he muerto tanto En una serie Desde hace Tiempo Esta 20 Bueno si escucháis una radial Porque creo que hay gente Trabajando como siempre Para joder un poco la vida A ver Para cagársela un poco De hecho No creo Vamos Es que es horrible Cuando mueres Es lo peor Porque encima no he marcado La casita Aunque me acuerdo De las coordenadas Que era Menos 597 O sea que podemos llegar En un momento Pero joder Vaya tocará De cojones ¿Eh? Sabéis que os digo Que creo que me la voy a jugar A coger Bastante piedra O algo de eso Para intentar Vallarlo todo Y yo que sé Bajar de una forma Arroyo escalera Pero es bastante imposible Y bastante infumable El tema de Que salgan bichos Y bichos Y bichos Y bichos Además de que creo Que lo tengo Una dificultad normal Que está bastante difícil Pero bueno O sea para mi normal Ya es difícil Cuando no tienes Nada de equipo En minecraft Es bastante complicado Pero bueno Yo aún así Como esto nos pasa a todos El tema de morir Yo lo dejo Yo no corto Y digo joder Vaya mierda de vídeo ¿No? Porque simplemente muerto No vale el vídeo No vale el vídeo la pena No hay que ser Como yo digo En esta vida Natural Y si mueres Pues mueres Y no pasa absolutamente nada Se vuelve y está Porque ahora mismo No soy Iron Man Que es mi Yo diría que es mi meta En este mod Sacar al maldito Iron Man Que para eso necesito Primero hacerme Con mi casa Ahí arriba Después picar Después conseguir Los materiales necesarios En fin Hacer muchísimas cosas Que esto nos va a llevar Para largo Y siempre Que se cuente Con el apoyo De la gente Pues se puede hacer Con más ganas ¿No? El youtuber siempre que tiene Mira pues esta serie Está llamando mucho más la atención Que otra por ejemplo Pues te anima más a grabarla Porque sabe que Me gusta tanto a mí Como a estos aliens Como a vosotros Y no ya Me va a ver Y me va a hacer Polvo Que antes me saltó En el anterior capítulo Una movida en la cara Que me asusté mucho ¡No che! Man No Calma Calma que yo me voy No quiero nada No quiero troubles Ni problemas con vosotros Me voy De hecho ahí veo algo negro Y no sé si Mira eso de ahí negro ¿Vale? Creo que tiene que ver Algo con los aliens Creo Creo totalmente Y no me equivoco Para nada Porque eso es una base De aliens Está completamente Petado Y petadísimo De aliens Salen de ahí Mirad Tienen ahí hecho su Su madriguera Y están todos ahí Que de hecho hoy Tienen cabeza amarilla Es muy raro Tío Este mod es Bastante raro Bueno Tengo que ir por aquí Se va a pasar por los aliens Hola queridos aliens ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo la verdad es que voy un poco a la marcha Porque quiero conseguir mi casa Y la verdad es que no me deja la gente Entre los malditos zombies Que ahora que se ha hecho de día He intentado dormir Y no he podido dormir Y que es Ah mira el orco pirata está por ahí Y ahí está el castillo Es que escucho Tengo los dos cascos puestos Pero escucho como si alguien estuviera Matando Matando gente o algo No sé si por la ventana se escuchará Sí Están haciendo ahí marcha Es normal Bueno espero que con la reducción de ruido No se escuche Joder es que encima me asustan De la hostia Mira yo solo os digo que A mi casa no vais a poder seguir Por mucho Coño que estoy en la base de aliens Curve 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 miradlos Miradlos a ellos Están ahí Oye pues está bastante chulo El tema de los aliens Me faltan volver a los marines aún Y todo eso Espero que no conquisten el mundo Los aliens Porque si no La podemos liar Bastante parda Pero bueno a ver También sería lo suyo Lo bueno Intentar conseguir un poco de material Cuando digo material Sería Yo que sé Sacar algo de Roca Para Esta es la típica Que se hace siempre ¿No? El ir bajando Así esta que llegas A esta zona Más o menos Así Y conseguir un poco de roca Voy a bajar así La escalera de uno No Maldito Arena Vale sí Arena estoy cogiendo Que luego me van a ser Paz el cristal Uy esto no Oye este material Este material me suena mucho Y no sé si es No no quiero arena Quiero el otro material Dale quita el brote este Arenisca Vaya arenisca sí A ver voy a seguir cogiendo esto Me llevo todo el Esto que es El típico hierro Joder Tengo tantas cosas encima Ven a hierro Ahí estamos Hierro es bastante importante Y yo lo que quiero Es conseguir bastante material Lo que viene a ser rocas Y todo eso Para intentar Vallar un poco el tema Porque si no es que Nos vamos a ir Pero muy a la mierda Y ya por fin Intentar marcarme mi casa Creo que los Los depredadores Y todo eso Están por la zona De abajo O sea por esta zona De aquí Se puede liar bastante parda Vamos a coger todo esto Tenemos una madera Y nos vamos a hacer Yo creo que está bastante bien El tema Vamos a coger todo esto también Toda arena Esto no va a servir Para hacer cristales Vale Segundo intento Para intentar subir a mi casa Bueno tercer intento ya Después de la muerte Primero de todos los zombies Y después de la muerte Que bueno Por lo menos no he perdido Ni el michenomorf Ni la comida Ni nada de eso Porque si no Yo mataría a alguien Diría esto Esto no puede ser real Y mataría a alguien Vale Vale verse En el barco de Katia Vamos a subir Volvemos a mi casa Tan bonita que tiene que ser mía Es que encima Esto está tan OP El tema de que subas así Sabéis por el este de agua Luego cuando bajamos Cada vez que bajamos Es PAM Y bajamos ahí de nuestra casa Vale verse Sube verse Que chula está Por dios Que cosa más OP Yo es que le haría Hasta un Hasta algo hacia abajo Sabes una escalera He picado algo Para que no sea siempre El agua Y podamos subir más rápido Vale verse Lo que me está preocupando Ahora mismo Son los chuletones Y todo esto Voy a volver a cerrar Porque Mira ahora creo que no me salen bichos Me da tiempo Me da tiempo La mierda Muere Muerte Eso es hierro O sea eso es oro Y eso me tiene Eso tiene que dar bastantes problemas No No me da tiempo a petarlo Ya nada más Somos pesados de los huevos Morir Es que encima Cuanto más tiempo Permanecemos ahí Más O sea más van saliendo Entonces Ahora mismo me tendría que jugar Y me voy a morir Vale Pero aunque muera No 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 maldito no Que es la mía Si Si ahora si Ahora si Si Hay alguno más No humor Uy estoy escuchando algo Vale A ver Esto hay que cerrarlo como sea Antes de que me empuje a alguien Por la espalda Porque son así de malditos Vale Vamos a intentar ahora Subir Por aquí Me estoy poniendo hasta nervioso y todo Esto es horrible Vale A ver Ahí estamos Sé que hay un bloque de diamante ahí Pero ahora lo picaré Porque primero quiero deshacerme de todos los bichos de aquí Y quitar todas las trampas posibles Porque tiene que haber aún más de una trampa Vale También voy a subir Al piso de arriba que tengo el horno Y en el horno te voy a poner las chuletillas Un poco de cena porque me estoy muriendo de hambre Vale Vamos a ver Si esto tiene que hacerse con calma un poco Voy a colocar aquí mi cama ya Este va a ser mi 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 Cuartito Ahí estamos Que tenemos vistas Creo que eso lo quitaré Para que se vea bastante bien el resto de cosas No Las chuletas no coño Quiero esta Para ir bastante bien Ahí estamos Vale Perfecto Venir aquí Señores míos Que os voy a dar Todo mi amor Es que ahora no sé Por qué hostias A ver por qué por este lado No puedo pasar Porque ahí sí que me están Respauneando en toda la boca Ah coño que por aquí Hay un camino tío yo Vale Sé que estáis aquí dentro Y sé que sois bastantes Pero esta zona Ya la abriré Esa zona la dejo ahí Mientras con los bichos Igual me dan un poco de por culo A la hora de intentar dormir Y descansar Pero bueno La casa es fabulosa Es épica Yo creo que jamás construiría algo así Me tiraría Igual años Pero bueno Vale más o menos Ya estamos haciéndonos Con nuestro estante Y nuestras cosillas Y lo que debería hacer Vale primero es conseguir Toda la madera posible No sé qué coño es Con mis cofres No los veo Pero bueno Hacer una Coño esto no era así Hostia no me equivoco Vale a ver Vamos a sacar Un par de cofres Para ir guardando cositas Interesantes Espero que no me salgan Ni me maten Porque tengo miedo De que me ataquen Por la espalda Vamos ladies A sacar cofres Para guardar Si tenía cuatro ya tío Estoy cegato Estoy cegato Estoy disisorribor Esto es un problema ocular Pero bueno No pasa nada Si podemos poner varios Este aquí Y este aquí Enfrente de De la cristalera Vale pues lo que vamos a guardar Esto lo voy a meter Vamos a coger lingot Y esto le pegamos fuego Sacamos todas las chuletillas El que se pegue fuego La última Y por ejemplo Las metalletas Podría guardarlas Porque ahora mismo Como no tienen balas Ni tienen nada Pues no van para nada Toda la arenisca El este El trigo Esto Voy a dejar una La marrón No quiero para nada La tierra si que me viene bien Pero las chuletas Estas podría estar un poco Las semillas Si voy bastante bien Titano ningot Este es otro Que por ese Vamos a poder hacer Un poco más de fucar Con las cañas de azúcar Podemos hacer Muchísimas cosas Hacemos cuerdas suficientes Creo que era Para hacer la caña ¿Dónde está mi caña? Ahí está El zanón en una caña Fucun Ahí estamos Con tres palitos Vamos a hacer una caña Enseguida Para ir a pescar un poco también Vale La cosa está avanzando Bastante bien Ahora Después de mi muerte Hemos conseguido Hacer un poco de fucca ¿Vale? Entonces Voy a ponerme Me gustaría equiparme Aunque sea Con un poco Hacerme algo de Una espada de hierro O algo Porque vendría bien Ahí si me quito Esta espada chustera Aparte Tenemos ahí abajo El diamante No me voy a hacer más picos Y nada de eso Con este Yo me puedo hacer Aunque sea un pantalón Me sobra O unas botas De hecho con unas botas Si que me llega ¿Puedo un pantalón? Creo que no Un pantalón no Pues me voy a hacer unas botas En un momento Es menos que me cubran un poquito Vale A ver Vamos a intentarlo Vale chicos Voy a intentar aquí Hacer un poco de fucón Debería conseguir música De esta épica Para la ocasión Para cuando tengamos Que reventar Contra Contra cosas Voy a poner Pero me saldría igual El copyright de la boca Vale Lo primero que voy a hacer Voy a hacer aquí arriba Acabo de venir de ahí Pero yo lo voy a volver a hacer Es poner aquí Mi weapon de casita Muerte off Muerte off Casita la mierda Esta no Gente mala Eso tendré que visitarlo Casita Casa OP Ahí estamos Casita OP Ok Verso Ahora lo que necesitamos Es el bloque de diamante Que aún no lo he cogido Por la emoción Y todo esto Es que me pueden matar mucho Voy a abrir Solo un huequecito Solo uno Para que Ver si puedo pegarles En la boca Porque tienen pinta De ser bastantes Hola ¿Cuántos estáis por ahí? ¿Cuántos sois? Coño Te tengo el pico Coño Que toco todo A ver Sumi Sumi Ven aquí Ven A que la lioparda Ven aquí Ahí estamos Que te engancho Hombre Igual con este Es que me da miedo Porque no quiero entrar al directo Amigo De aquí os puedo pillar De aquí os puedo pillar Pero bien Malditos Anda que no son ¿Sabes? Me partiréis todo Malditos De los arqueros Que son los más pesados Del mundo Los zombies me dan Más o menos igual Oye Esto también podría ser Un spawn De experiencia infinita ¿No? Pensándolo bien Pensándolo bien Podría dejarlo Como un spawn De experiencia infinita Si se puede coger Claro Si, si se coge Se coge Uy Que idea Me acaba de dar Esto Estoy por dejarlo ahí Estoy por dejarlos aquí No sé si me van a molestar A la hora de ¿Sabéis? Lo que viene a ser Lo que voy a hacer Es tapar aquí ¿Vale? Y cargarme uno Eso sí lo voy a hacer Voy a quitar esto de aquí Voy a quitar este Se quita Muerte 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 que sois muchos Muerte que sois muchos Muerte es que sois demasiados Y los arqueros no me gustan nada Ahí estamos Vale, verse Perfecto Hemos quitado uno Un spawn Y nos queda Esto es que esto me huele a trampa todo Tío Vale, no Esto está Estamos liberando el castillo Mirad los aliens Que locura llevan en su vida Esto sería música de upstep Y alguna locura Y saldría Pues algo chulo ¿No? Mirad Vamos a ver ¿Ves? Quema así por aquí Estamos liberando un poco la casa de De la muerte Vale, perfecto Por aquí todo parece que ya empieza a coger Normalidad ¿Vale? Aquí es donde están los otros Justo en esta parte de aquí abajo Lo que veo Vale, perfecto De ahí no vais a poder salir Entonces chicos Aquí entráis en juego vosotros ¿Qué hace verse? ¿Queréis que deje eso como un spawn de experiencia infinito? ¿Lo veis bien? ¿O debería de tirarlo? Porque igual me molesta bastante el sonido Y no solo el sonido Sino de que no me van a dejar dormir ¿Vale? Pero si vosotros queréis que esto se puede quedar como un spawn de Un spawn infinito de experiencia Pues yo creo que es una buena idea Ya me comentáis vosotros Me decís Pues Shivers tiene pinta de quedar Bastante OP el tema del spawn Así esto lo dejamos como más Más grandecito ¿No? Así Están ahí dentro No pueden acceder por ningún lado Y yo tengo esta zona ya como bastante Mira Así puedo acceder yo tranquilamente Esto está quedando bastante chulo La puerta aquí Un poco más Y esto es lo que me queda por arreglar Porque ahora mismo La azuca está Bastante servida Vale A ver A ver ¿Qué más podemos hacer aquí? Este sería el otro spawn Pero aquí hay algo que me da miedo Os lo digo en serio No me mola nada Esto del oro ¿Vale? Porque siempre que hay oro Eso es una trampa Es lo que yo creo que Que tiene pinta ¿Vale? Porque siempre que picamos algo en este mod Nos podemos Nos vamos bastante a la mierda Como ya me pasó anteriormente Pero bueno Yo lo que quiero es dormir ahora mismo Todo esto de arena Debería cambiarlo también por otra cosa Pero bueno Ya veremos Como avanzando la cosa Lo primero que voy a hacer ahora mismo Es arreglar esto de aquí abajo Vale Me voy a tirar Debería de bloquear eso de agua De ahí Porque se me va a inundar todo Vale A ver Vamos a intentar hacer un pasillito por aquí Ahí estamos El otro día estuve pensando Lo tantísimo que he avanzado en Minecraft En el caso de que llevo jugando Desde febrero de este año Y la verdad es que al final Uno va aprendiendo muchísimas cosas Conforme va Eso es lógico también Si te dedicas a una cosa Pues al final acabas aprendiendo el tema ¿No? Voy a intentar también Quitar Esto Ahí abajo tengo que bajarlo Eso está clarísimo Esto lo voy a dejar como un cuartito Porque la verdad es que Aquí se puede hacer Un cuartito chulo Pero Bueno Voy a cerrarlo todo Y quedar aquí Algo como Porque esto lo tengo que volver a picar Esto no puede quedar así ¿Ves? Lo sabemos tú y yo Vale El trono este Le va a dar el oro a mí Espero que no se destruya nada más Ahora mismo Esto es como estar cagado ¿Veis? Hay más agua Hay más agua Que por lo tanto me toca Un poco la moral No pasa nada A ver Encima tenemos el oro A la mierda Todo Fudge Give me Acabo de cargar un trono El trono de Verse Se ha ido Al Fem Oye Al final me acaba molestando El sonido de los bichitos Y más que nada Si no los dejo Es por la molestia Que son muy pesados Vale No veo nada Creo que hemos usado un poco Vamos a iluminar esto un poco A ver Ahí estamos Si se ve algo bastante Y ahí ha caído el oro Me tiro para abajo Ahí estamos Vale A ver No sé si lo he cogido todo Vamos a coger El señor bloque de diamante Porque el diamante lleva Uy El diamante también me da Me está dando Mira aquí hay agua ¿Vale? Aquí hay agua Y igual cuando pique el diamante Puede ser que me vaya a la mierda ¿Vale? Es algo que puede ocurrir Entonces voy a Voy a intentar ¿Veis? Que esto Sabía que iba a tener marcha seguro Voy a intentar no comerme nada Que malditos ¡Oh! ¡Dios! Se me lía 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 ¡Dios! ¡Ciérrate! Cierra ¿Cerré? Bien Perfecto Y aquí también Uy coño Que me voy a la mierda Esto Cuando piquemos el diamante Se iría todo Pero todo a la mierda Clarísimamente Porque nosotros venimos Con cara de coger también Bueno Que yo digo diamante Pero también tenemos Un pedazo de bloque de oro aquí O sea de hierro Curiosón Curiosón Pero vamos a ver A ver si me lo voy a llevar Hostios Es que me da tantísimo placer Conseguir algo así Tan Sí Es mío Mira ¿Veis cómo se cae todo? Estaba Estaba clarísimo Estaba clarísimo Que lo que querían Era Mi muerte Estoy en una casa Que me quiere matar Me quiere matar Pero ¿Sabéis que os digo? Que no va a poder Esto Vale Ahora lo que yo estoy pensando Es bueno Bueno sí Fácil Digo ¿Cómo voy a subir de aquí? ¿Cómo voy a salir de aquí? Pues fácil Ya arreglaré eso Estos son como arreglantes Perfectos en la casa Que la verdad es que Me estoy dando cuenta También que el Ruins Mod este Está dando un juego Bastante Curioso Porque como Hace cosas que no te Bueno esta Más o menos me la esperaba Un poco Pero Yo me creía que había quitado La trampa Ya me había sorprendido Otra vez Con más Fuca Voy a intentar dormir Como me molesten Los bichos Bien Puedo dormir tranquilamente Y de monstruos cerca Esto es algo que me gusta Entonces ya Voy contento Vale Acabamos de conseguir Lo que viene a ser Un bloque de diamante Muy curioso Muy curioso Sí Joder Sí Con esto vamos a hacer Mucha Mucha tralla 18 lingotes Ya puede ir full equipe Pero full Full Vale Entonces encima tenemos aquí Más hierro Podemos meter la mena de oro Lo que nos falta ya Sería picar Voy a quitar aquí el este El carbón Coño coge todo Y lo metemos aquí Ahí estamos Cinco La chuletilla Tenemos bastante comida Ahí abajo tenemos El tema de las vallas Y todo esto Que está toda la comidita Vale a ver Entonces tenemos aquí Las losas de roca Un par de escaleras Que bueno Lo que me gustaría hacerme Claramente Es que El diamante Dices joder Que hago con el diamante No lo vas a tirar En hacerte equipo Porque no vale la pena La pena también hacerse Un pico de diamante Una espada Para ya ir defendiéndote Bastante OP Y con el resto de cosas Hacerte Lo que viene a ser el equipo Vale Entonces No sé que estoy haciendo Vale Ahí estamos Es lo que quiero I want this I want this in my life I want this Una espada Y tenemos experiencia infinita Tenemos de todo Dios Esto se está poniendo Muy contento Vamos a guardar el diamante Porque es Es algo básico Y con esto Vamos a hacer ya Una pechera En un momento Ahí estamos Vers Tenemos las botas Pantalón Y con esto ya Puede ser que nos acaben Comiendo un poco Lo de abajo Ah boya Es que ya voy Miradme Con una cabeza De xenomorfo Que no sé si eso da Esta armadura o qué Pero tiene pinta de que sí Con un xenomorfo Fija de la cabeza Por matar a un alien Y además Todo equipado Y con espada de diamante Con pico y todo Y con comida Incluso puedo hacerme Otras metralletas Y todo eso Que la verdad Es que pinta bastante OP Me gustaría hacerme Igual algo más Va Voy a finalizar el capítulo Haciéndome Una nueva metralleta A ver Hostia Es que te puedes hacer Un flamet Oh Oh un flamet sour De estos por dios Un lanzallamas Esto con la barra llameante Que te lo suelta A los bichos Que están en las Que puedo hacer muchas cosas Y las bombas Volver a y botón Y esto está muy OP Está muy chulo Ah bueno Esto ya necesitamos Necesitamos bastantes cosas Silicon Esto está bastante Por abajo El Z-Twilight Esto lo sueltan los estos Vale Voy a intentar hacerme Igual mine Detonator Para explotar minas Joder Esto tiene muchísima tralla Yo quiero hacerme El otro rifle Coño Si lo estaba viendo antes Estoy cegato perdido El pulse fire No Este no Voy a hacerme El pulse rifle Este Que tenemos Un gote Aluminum Y palanca Vale Gote Aluminum Palanca Lo hacemos en un momento Con un trozo de piedra Y un palo Joder Siempre igual Ahí estamos Sí Con el bloque De oro Que estamos Con el lingote Mejor dicho Que estamos sacando Aquí Claramente Vale Vamos a coger una M4 Aquí No sé si va a tener balas El tema este Pero Sería Aquí esto Esto aquí Si no me equivoco Esto y esto Y la palanca abajo No Lo estoy haciendo mal Si lo estoy haciendo bien Aluminum ingot Aluminum ingot M4 Carabin Igual es que tiene que estar La M4 Claramente A full No Descargada Pero es que lo malo Es que no me llega Aluminum ingot Para todos Necesito pillar más Bueno Me voy a hacer otra M4 No pasa nada Dejo las que tengo Gastadas aquí Llevo una metralleta Una espada Llevo de todo Y esta espada Bueno Esta metralleta También la voy a apartar un poco Para hacerla con Con la otra tralla Vale Entonces lo que voy a hacer Voy a dejar todo esto Porque me voy a ir a minear un poco El siguiente episodio Intentar hacer así Secar cosas Tengo comida Y bueno Ya me diréis Lo más importante Que yo creo que hemos quedado En este capítulo Un momento Esto lo tengo que arreglar Mi casa tiene que quedar bien Porque ahí mismo parece Un poco Un pocilguera Pero bueno Vale Voy a mirar lo de la trampa Esta que hemos hecho antes Que lleven lingotes De hierro Que esto se puede ir ¿Veis? Esto ¡No! ¡No! Que hijos de puta Tío Que hijos de puta En serio Menos mal Menos mal Que ya he dormido aquí Pero me lo lía Digo Cuando hay lingotes De oro Es que algo trae Me han tirado Me han tirado De mi propia casa La mierda ¿Eh? Que maldito Encima hemos perdido el oro Lo hemos perdido Se está cayendo todo Se está cayendo Se cae ¡Malditos! Sois malditos Me está comiendo todo Tiempo Está bastante gracioso Tengo 21 de experiencia Que por lo menos Con el equipo inventory Creo que no lo pierdo A ver ¡Ay coño! Me he dejado Ah no Si las tengo encima Las antorchas Ahí estamos ¡Fuck ya! ¡Fuck ya! Todo lleno de antorchas ¡Sí! Bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio La verdad es que ha sido Todo en mi casa Porque quería arreglarla Y ponerla bien chula Voy a salirme A la zona principal Que yo creo que ¿Dónde está? ¿Dónde está la esta? Aquí está abajo Los bichos Esta sería como No, aquí tampoco Coño Está Aquí me vuelvo Lo coño no lo encuentro Esto sería Oye ¿Dónde está? ¿Por dónde se sube tío? Por aquí ¿no? Voy a llegar a la zona Está justo En la otra parte Cámara leche Aquí Esto sí Ahí estamos Esta sería la zona principal Bueno chicos Espero que os haya gustado El capítulo Voy a ponerme aquí encima Una piedra Para que se me vea bien Que nos vemos en el siguiente vídeo Que apoyéis mucho la serie Porque aquí esto tiene pinta De ser muy épico Que podemos hacer muchísimas cosas Y terminaré Ahora tengo una xenoboth En la cabeza Pero terminaré siendo Iron Man Reventando todas las casas Y todo Porque tenemos también El superhéroe Smoth Que aún no hemos visto nada Que nos vemos Que votéis Un abrazo Y hasta la siguiente Fukun ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!